Hola, soy Ignacio Despujol y en este polimedia vamos a hablar de la Wikipedia. Wikipedia es una iniciativa colectiva de crear una enciclopedia libre escrita por la comunidad de internet y moderada también por la misma comunidad que ha conseguido ser una de las mayores fuentes de información en internet teniendo un peso similar al de la enciclopedia británica. De hecho existe un estudio del 2007 o 2006 de un investigador francés que dice que prácticamente de media tiene la misma validez que la enciclopedia británica. La Wikipedia consiste en que cualquiera puede editar un artículo entonces existe una serie de gente voluntaria que se llaman los wikipedistas que se encargan de moderar, de cambiar ese artículo, bloquearlo si resulta que contiene contenido ofensivo o hay alguna cosa que no se ajusta a la realidad. Vamos a verlo. Wikipedia, vamos a ponerlo aquí. es muy fácil, es wikipedia.org, pero vamos a buscarlo en google, si google quiere buscarlo, claro, ahí está. Vamos aquí, nos da directamente la versión en español que es es.wikipedia.org. Podemos ver por ejemplo, buscando también directamente en google, podemos irnos a una búsqueda de google y buscar tabla, perdón, periódica de los elementos y veremos que de las primeras entradas que nos salen siempre está la de wikipedia porque es una de las que google le da más valor. Si entramos a verla veremos que pues la gente ha contribuido con un gráfico todo este tipo de información, el descubrimiento de los elementos, la noción, los pesos atómicos, muchísima información que podemos aprovechar para dar nuestras clases. La información de wikipedia hay que, normalmente es fiable, normalmente es muy buena como en estos casos pero siempre hay que, según qué caso, sobre todo en temas más controvertidos, por ejemplo la tabla periódica de los elementos pues nadie está en desacuerdo pero puede haber temas como biografías, como temas candentes más controvertidos o temas más minoritarios en los cuales igual no está tan puesto el foco de los wikipedistas sobre ello entonces hay que contrastar un poco según qué información es este tipo de cosas está claro que es difícil que haya un fallo y al final de todo pues como está redactado en plan enciclopedia tenemos las referencias, enlaces a otros artículos y la bibliografía que se ha utilizado para crear este artículo. podemos ver otro artículo técnico, por ejemplo, vamos arriba y buscamos aquí antenas y veremos que sobre antenas existe un artículo muy completo diagramas de polarización, directividad, SAR, synthetic aperture radar, aplicaciones de antenas planas, aquí tenemos con gráficos, con fórmulas, con todo clasificación, aquí podemos ver al final que aquí ha contribuido no ponen que no ha contribuido pero vean la cantidad de información que hay pero aquí vemos por ejemplo que está Universidad Politécnica de Madrid tenemos aquí en las referencias, introducción a la teoría de antenas, radiocomunicaciones, pues de aquí podríamos ver quién de dónde ha salido este caso por ejemplo UPV barra antena se ve abajo la dirección pues han contribuido profesores de la Universidad Politécnica de Valencia en España, bien podemos buscar otro tema que no sea tecnológico por ejemplo podríamos ir aquí poner burbuja inmobiliaria en España es un tema más, se me ha ido aquí lo de inmobiliaria, no lo he puesto bien aquí tenemos datos sobre el endeudamiento inmobiliario, la gráfica de cómo está el precio avanzando, los factores demográficos, cómo ha avanzado, aquí tenemos una curva de una burbuja típica especulativa con lo cual vemos que todavía es probable que caiga más el precio de la vivienda en España vamos, este es el tipo de información que igual habría que buscar otras fuentes para contrastar pero que normalmente es muy fiable y nos da montones de información aquí abajo, podemos ir abajo y ver de dónde han sacado las referencias, ya que los wikipedistas tienen muy en cuenta que la información tenga una forma enciclopédica y que la gente ponga de dónde ha sacado unos datos, no los ponga buscando en internet se encuentra este dato sino que se ponga donde se encuentra podemos acabar mirando el tamaño de la wikipedia quitando el idioma, hay, pues no sé si hay en doce idiomas que tienen, creo que hay doce idiomas que tienen más de quinientos mil artículos pero podemos ver por ejemplo que en español hay ochocientos setenta y nueve mil, en inglés hay casi cuatro millones de artículos, en ruso ochocientos treinta y ocho mil, en italiano novecientos cinco mil, vamos, tenemos prácticamente en todos los idiomas más importantes hay una wikipedia muy extensa. y con esto acabo el tema de wikipedia.